Explicando las distintas reuniones, dando charlas informativas en el concepto de cómo va a ser esta política que tiene que ver con la Secretaría, mostrándole a los jóvenes que ellos tienen que ser protagonistas, pero es importante que nos empoderemos de esta situación y para eso nosotros, cada uno de los referentes, cada uno de los integrantes de la Secretaría, empieza a hacer estas charlas y evacuamos todo tipo de dudas. Son dudas que en la vorágine de la cuestión tienen que ver con informar a la sociedad puntana de qué se trata esta fantástica Secretaría. Bueno, ellos comentan, para los que pueden acceder a estas becas, son los diferentes proyectos que hay que presentar. Son proyectos de sueños, de sueños, de sueños anhelos, que tienen que ver sobre tres ejes, que es tecnología, deporte y cultura. Le sacamos la duda a muchos jóvenes que todavía no hay ninguna inscripción abierta para presentar los proyectos, todavía no está eso. No, 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 son charlas informativas y debido a su momento, debido al tiempo, nosotros mismos en persona vamos a recibir cada uno de los proyectos, vamos a asesorar cada uno de los proyectos. La Secretaría somos los únicos nosotros que vamos a hacernos presente en cada uno de los departamentos y también aquí en Capital para evacuar todo tipo de dudas. Pero nosotros somos los únicos responsables de tener un cara a cara con los ciudadanos puntanos.